¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del FedeWolf La gente pide que hagamos todo el universo cinematográfico de Marvel Ya hicimos Iron Man 1, Hulk y sigue Iron Man 2 Desde luego, pero así no fue como salieron Porque yo primero vi Iron Man 2 y después Hulk y después Iron Man 1 ¿Tú estás mal? Yo no Sí, 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 pero aquí no se trata de lo que tú creas Aquí respetamos la fecha de estreno de cada película ¿Entonces por qué salió primero Infinity War? ¡Cállate, Rune! ¡Cállate, cállate! ¡Ya cállate! ¡Cállate! Detalles, detalles, vamos a comenzar Tony Stark ha revelado que es Iron Man Y los medios andan como locos hablando de este millonario hombre El Tony anda feliz armando eventos presumiendo su armadura Saludando a gente famosa, conquistando viejas Saludando a este señor que no me acuerdo cómo se llama Mírenme, mírenme, soy Tony Stark De vez en cuando el gobierno lo cita porque quieren la armadura del Iron Man para ellos Además de que les preocupa que los terroristas puedan replicar la tecnología para causar muerte y destrucción De luego del gobierno está este señor llamado Justin Hammer Que ahora es el proveedor de armas más importante nomás porque Industrias Stark ya no chambea en esto de las armas Tony con su teléfono súper tecnológico logra meterse a archivos privados Y demuestra los intentos fallidos de diferentes países por replicar la armadura ¡Ja! Miren, ahí está el Justin Hammer ¡Qué telefonazo! Yo creo que era un iPhone XS Max Yo digo que sí ¡Ja, ja, ja! Dice el Tony De aquí a que me alcancen con estas armaduras van a pasar como 20 años o más Entonces el Tony tira besos a la cámara y baila ¡Uy, uy, qué coqueto! ¡Ay, la vida de los famosos! Pues con dinero y fama todo está resuelto, no tienen ningún problema Usted no sabe nada señora porque el Tony sí tiene muchos problemas Primero el aparatito este que tiene en el pecho lo está envenenando Y no tiene ningún otro material con el que pueda reemplazarlo Para terminarla de joder aparece este señor llamado Ivan Banco Que está muy enojado con el Tony porque el papá se le murió ¿Y eso qué tiene que ver con el Tony? ¿Tú dirás? Ah, pues resulta que en su juventud el papá de Ivan era muy amiguito del papá del Tony Y todo terminó en que el papá del banco se hizo pobre y el Stark pues rico Así que el Ivan Banco anda complejado por esto Se hace un aparatito parecido al de Tony Se arma unos brazos así bien eléctricos Y procede a atacar al Tony Stark Tony Stark vence pero Banco le dice que su objetivo era demostrarle al mundo Que él no era el único capaz de crear su tecnología El mundo y los medios se vuelven locos No manches, el Tony está acabado ¡Ay, pobre del Tony! Poco a poco el Antonio se va desesperando No le dice a nadie de su condición Y hace estupideces como hacer bromas cuando no debe Y hacer pachangas locas En medio de todo este desmadre La Pepper Potts presenta a esta chica que se llama Scarlett Johansson Que es muy guapa, muy sensual y también muy efectiva en todo lo que hace Pongan una canción sensual para que entiendan lo sexy que es Sí, sí, sí Ella se arrebata Bata, bata, bata Blan, blan Se arrebata Ay, qué viejota, eh Qué viejota Esta chica se encarga de ser la asistente de Tony Le trae el agüita y ese tipo de cosas Pero con ella volvemos más adelante, no se preocupen Mientras tanto, el Ivan Banco anda en la cárcel así muy rudo con sus tatuajes y toda la cosa Pero el Justin Hammer, que vio su desempeño con la tecnología de Stark Manda a liberarlo para que ahora trabaje para él Justino le pide una serie de armaduras para poder opacar al Antonio El Ivan dice, va, 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 yo me encargo, haré armaduras, sí, sí, sí Mientras tanto, el Tony, que ya se anda medio anticipando a morir Sigue con esto de las pachangas Y entonces su amiguito de toda la vida, el General Rhodes Le dice que el gobierno no está nada contento con lo que anda haciendo Y que si no le para, tiene permiso de llevarse su armadura Así anda el Rhodes con que mira, ya párale a las pedas, ya párale Sí, 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 ahí luego, dice el Stark Mira, Antonio, ya bájale, los del gobierno se van a enojar Ah, cállate, tú no eres mi padre Antonio, párale carajo ya Así hasta que el Rhodes se cabrea y se arman los guamazos Rhodes se lleva la armadura y el Justin Hammer se encarga de pimpearla La pintan de negro, le meten armas por todos lados Máquina de guerra, ha nacido, yes, yes, yes ¿Y ahora qué va a pasar con el Tony? ¿Ya se murió o qué le pasó? Para contestar esta pregunta aparece el mismísimo Nick Fury Que le comenta a Tony que su papá era parte de S.H.I.E.L.D. Y que dejó muchos proyectos sin acabar Uno de estos se trataba de un nuevo elemento Así que Tony se encierra y comienza a chambear para crear una nueva ruedita brillante Pero espérense que en este momento nos enteramos de quién es esta hermosa dama La Scarlett Johansson es nada más y nada menos que Black Widow Y fue enviada a espiar al Stark y asistirlo con su enfermedad Pongan de nuevo la rola sensual Todo el trabajo vale la pena Stark ha creado un nuevo elemento Ahora puede curarse y seguir siendo superhéroe Pero en ese momento el Ivan Banco vuelve Y con una armada de robots ataca a Tony Stark en medio de una expo ¡Ah sí! Y de paso también hackea la armadura de Rhodes y lo hace malo ¡Pero qué carajos! Dice Justin Hammer Si yo lo mandé a hacer armaduras no robots Ni lo mandé a hackear la armadura esa ni nada ¡Te vieron la cara de menso Justin! ¡Te la vieron la cara de tonto! ¡Te vieron la cara! El Iron Man y máquina de guerra se están persiguiendo un rato Vuelan sobre la ciudad y explotan carros Hasta que chocan con un parquecito Y aquí el Rhodes ya se hace bueno otra vez Ahí andan platicando un ratito que yo voy aquí, que yo voy por acá Hasta que llegan todos los robots esos Juntos se las arreglan para destruirlos Pero en ese momento llega el más malo del mundo mundial El Ivan llega con una super armadura voladora Iron Man y máquina de guerra vencen Porque hacen un Kame Kamehaku a las manos El banco se muere El Rhodes se lleva su armadura Tony Stark se besa con la Pepper Y todos son felices Ya se acabó la película fin ¡Esperen! ¡Esperen! Que hay una escena post créditos En los México Un agente chaparrito del SHIELD Encuentra un martillo Que no sabemos de quién es ¡Híjole, híjole! ¿De quién será el martillo? Me suena, me suena ¡Uy, uy, uy! Bueno gente, desde aquí dejamos la historia de Iron Man 2 Espero que te haya gustado Que te haya divertido De la parte de abajo te dejo mi Twitter, Facebook Y también mi canal de Twitch Mientras tanto les voy anunciando Que en la última semana de este mes Vamos a tener maratón de terror FEDERWOLF Ahí les voy anunciando las fechas Pero les voy adelantando Que va a ser maratón de video diario En este canal Sí, sí, FEDERWOLF Qué miedo, qué miedo Por favor sube la historia de películas Como El Santo contra las momias Y los nazis O aquella otra película de Chabelo Y Pepito cuando era detectivo Y andaba así Corriendo de los peligros Corriendo Por mi parte ha sido todo gente Muchas gracias ¡Bye! ¡Suscríbete!